Vale, empieza a hacer la próxima, una nueva, como se ve esto, un streaming nuevo. La arma esa que tu usas, la SKS, ¿no? Si, el SKS me gusta. Que es un Franco... Está entre Franco y rifle. ¿Con balas de A-K? Si. Igual que el CAR. En realidad el CAR no lleva esas balas, pero bueno. Pero está, está haciendo bien. Vamos al agua. Vale. No se mueve la gente. No se mueve la gente. No se mueve. No se mueve la gente. A ver, ya te digo si caes en el otro lado ¿Me tiraste? No, eso va bien, ¿no? ¿Por qué no? Ahora, me tiraste Claro Si me tiro tan vertical, como tú dices, no tengo bien a caer los tejados, tío Porque me tengo que poner a dar un montón de parábolas con el paracaídas y no... ¿Sí o qué? Sí, a huevo Sí, los estoy viendo Vale, pues yo voy a las casas de la esquina A estas casas de... Un montón de peña aquí Me voy para las ruinas, pero cagando leches Hasta luego Ha caído todo el mundo Ha caído gente en el tejado, ha caído la gente de puta madre, tío Nos van a reventar Como vayamos para allá, nos van a reventar Lárgate de ahí, cagando leches Ya, vale, vamos a ver lo que puede ser, déjame Te van a matar Ahí por lo menos tres equipos Ya lo sé que hay tres equipos Por eso mismo, lárgate de ahí Déjame buscar una casa primero y ahora me piro Que yo caí en las primeras casas Todos ellos no cayeron aquí Pues tienes una al lado En las casas del lado Vale Cargador ampliado rápido de SMG La Glock Mochila nivel 2 Balas Sin puta madre Más bendita Vamos a seguir buscando Estoy yendo eh Ok Todavía no se escuchó ningún disparo ahí dentro así que Pero los he visto yo que hay allí Si, también los he visto Mucha peña, nada más A ver, tengo un cargador rápido para AR, así que Mira energética Mira energética Por aquí ya buscaste donde estoy yo? Si, seguro Cargador rápido de AR Vale Me he cargado Pog ¿Abre algo más por ahí? Y llevado un cat Vale, me he quedado con su M16 y con su cat Ah bueno Ya está rápido las cosas Si De hecho lo he looteado anterior y me he largado Toma Gonzo, ven para acá Vale, tengo 30 paras de M16 Toma, 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 toma Cualquiera El que me tiras me tiras Ah que tiene un Karn Un Kano 28 No un Karn Si, si un Karn No, es un Karn Es que se... Vale Me he mató, me he mató Está allí detrás Estaba recargando Ahí está, me voy a matar, me voy a matar Perdona Perdona, pero no te mata Si yo puedo evitarlo, no te mata Si yo puedo evitarlo, no te mata Seguen de Karn No se creía que iba Ah, si tu me matas el botón para... 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 como se llama... revivirme, pues no... dejo de morir Bala de cara Compensador DSR Bala de cara Tengo balas de cara, eh Tengo balas de cara, eh Tengo balas de cara, eh Si quieres Una micro-uci LOL Ea Toma Si necesitas de pistola, que deberías coger Eh... mochila nivel 2, eh Yo tengo mochila nivel 2 Bien Eh... Toma, Gonzo, esto es para ti Te he tirado... te he tirado balas también, de... te... Gonzo ¿Qué? Te he tirado ahí una cosa Un cargador rápido, cógelo Jajaja Ah, lo tengo... lo tenía también ya eso Así que... Bueno, vamos Necesito una puta mira, tío, para el Karn Tengo todos los accesorios del Karn, eh Todos Si, pues yo lo que necesito es... Ponerme un analgésico Aquí hay uno Voy Ya me tomé uno Ahora... Voy a empezar Me tomo también... Me tomo los dos, si ya está, si... Se sube la... No... Toma, toma, toma... Espera, 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 espera... Toma, toma, toma... Toma, toma, toma... Toma el Gasterlo eso Vale Coge la pente... Cuérate con la pente... Cuérate con la pente... Y ahora te tomas el... Segundo si ves que va a fumar... Toma... Tengo que seguir looteándolo, en... F***, necesitaba... Una mira... Ya lo sé... Ya lo sé... Ya lo sé... Pernado de mano... Hay gente, hay gente Aquí, conmigo Yo estoy en el quinto coño de ti, lárgate de ahí ya Literalmente ya No puedo moverme Estoy tirado en el suelo para que no me vea Está aquí dando vuelta, eh A donde yo estoy apuntando Está ahí donde estoy apuntando yo ¿Vale? Así te das cuenta, es uno solo Ha cogido cosas He dejado fuera de combate Vale Me revienta Lo veo, lo veo Me he quedado sin balas de nada, eh 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 Bueno, esta vez te he salvado yo, eh Si, tío Tú lutea ese y yo luteo esto, eh Qué bueno que lo escucháis Silencio, ahorro de pistola Tengo, tengo Quite primero auxilios No tiene nada, este no tiene nada Nada, una mochila nivel 2 como mucho Vámonos, me voy a curar un poco El otro no tenía nada ¿Te quedan vendas, te quedan vendas? Sí, 8 Pues... Me... ¿Me das? Si Así no malgastas los 15 de primeros auxilios, tú Ahora, toma, toma Ahí tienes Puta madre Tengo una pistola, tío Y no la quiero esta pistola Tiene una microusi el tío este Si A pillarla No tengo balas Le cogí... Le cogí yo las balas que... Tenía muy pocas Me quedé sin balas, de hecho De 9mm Vale, vale Pues nada, yo la tengo ahí Pero la dejo ahí y ya está Repeten Ahora te doy aunque sea un cargador, ¿sabes? Igual, igual, igual Tengo de acá Todavía Tengo balas de M16 Eh... Estamos todavía adentro En el segundo ya No, en el primero ¿Qué hacemos? ¿Ahí o ahí? Espérate Espérate No estoy mirando el mapa Porque me estoy curando Vale, vale Puedes mirar el mapa y puedes seguir tocando el 9 Tocas el botón y te curas Si Bueno, eso ya está todo looteado, ¿no? No, me falta la iglesia, tú Vale, vamos La iglesia es... Lo de arriba Aquello de allá arriba Vale, pues vamos No tengo ni un cargado de... De... De esto para darte Nada, no me tienes que dar nada Tengo... Un cargador entero de M16 Que no es que no lleve nada, tengo algo Voy para arriba, para la iglesia ¿Ha ampliado rápido de SR, no? Eso era... El cargador ha ampliado rápido de SR Eso es para la... Si Si aparece alguno Eres el que está dentro de la iglesia, no sé Sí Me voy al techo de la iglesia, ¿vale? Aunque... Aquí hay balas de... 9 milímetros, ¿eh? Cógelas, cógelas Vale Y balas de acá también tengo Vale Las cogí también porque... Vale Lo importante es encontrar una mira, tío Ya Aquí hay una UMP Para Eh... Me voy adentro de la casa Adentro de esto estoy... Adentro de esto estoy... Adentro de... No sé yo... Una, super Y un casco nivel 2 Tomo Yo no tengo ni casco, o sea... Aquí hay un casco, aquí abajo Vale, voy a correr Wow, me caí Tengo 145 balas de... Aquí Aquí, aquí El casco ahí Hostia, de puta madre, tío Eh... Toma Bala de 9 milímetros, le puedo darse No, no, quédatela, tú... Que... Yo ya tengo balas de sobra No, es que... Yo cuando encuentre otra arma la voy a tirar esta Por eso te lo digo ¿Tienes bo... bo... bocacha tengo? Para ese... También tengo, también tengo Vale, toma, entonces te doy esto Porque yo es que... ¿Tienes alguna mira? No, no tengo nada Joder Vamos a moverlo, ¿no? Sería lo bueno Se va a cerrar en nada Diría de quedarnos aquí antes de seguir moviéndonos A ver, ¿para dónde va? Voy a ir a esas casas, ve que hay Vale, esto... Están abiertas, eh... Están abiertas, eh... Están abiertas, con todas me di la vuelta A chuparla ¿Cuántos llevamos ya muertos? Uno Yo creo que llevo cuatro Tres Tres Yo llevo tres Yo llevo uno Y se cierra en... 10 segundos Falta para que se cierre Tengo un puto car con todos los accesorios, tío Y no tengo una puta mira ahí Yo que me jode esas cosas No te lo digo Yo disparo de puta madre si con la mira común y corriente Vamos, Gonzo, muévete Ya, pero estoy viendo A ver, ¿para dónde se cierra? Falta poco Lógicamente, para allá no se va a cerrar Nunca se va Vamos más para el centro Vamos a donde te marqué, ¿no? Ok Sí Seguimos dentro Seguimos dentro Como se cierra para la escuela, estamos jodidos Pues sí Vale La verdad creo que esa casa donde vamos ya estarán Ya, seguramente, pero bueno Es que tenemos que matar a uno Y ahí es cuando te puedes coger las cosas Buah, ahí suena un car, ¿eh? ¿Escuchaste? Coche, derecha Se escucha Sí Disparos en él Ya he visto el coche Va por ese Ahí va Ahí va Seguro que va a las casas, no Este no va ni a las casas Venga Las casas esas me dan la sensación de que ya van a estar todos los días Sí, está todo abierto Sí, está todo abierto Pero tú sabes, nunca, nunca sabes No buscan todo, tampoco Porque estas casitas de atrás no las buscan nunca Y aquí está tu mira punto rojo Mira punto rojo No, no Sí, cógemela, cógemela Toma, te la doy Aquí hay un ampliador rápido de SMG Vale, toma, mira Míralo al suelo Ahí hay un cargador rápido ampliado de SMG, Gonzo Vale Vale Vale, vámonos Joder, llevo un lag Esto debe ser un streaming En este juego me chupa mucho Pese Quien tuviera una mira por 8, chacho O una por 4 mismo, es que me la pela Mira aquí se dejaron pala de M16, tú Ya tengo 70 Puta madre La primera es que no llevo chaleco, ¿sabes? ¿No llevo chaleco? No Bueno Somos dos Y en ninguna de las notas que hemos matado lo llevaban Pues a pochín que vamos a encontrar cosas Eso te lo digo de verdad Sí, pero yo un pochinki no me metería, ¿sabes? Porque si sale hoy con un caja nivel 1 Ya, la cosa es esta Si queremos encontrar más cosas Pues ya sabes tú O vente para aquí Vamos a este lado Hay coche aquí arriba Bueno, esto va en la calle Esa es la coche que está en la calle Sí, pero ese coche no funciona Bueno Pues vamos a la iglesia esa No, dentro de acá ¿Hangar? Sí ¿Cómo le dicen? ¿Galpón? ¿Hangar? ¡Hangar! A ver dónde coño cae el blanco Me caiga dentro Vale, escúchame, cierra aquí al lado Vamos bien, yo creo que aquí se va bien Aquí un cadáver Gonzo, ven para acá Gonzo Segundo, segundo Que voy a coger la La Vector Y aquí tienes balas de M4 Ciento, toco 40 balas Y una escarele Las escareles no las quiero Coche ¿Escuchaste? Sí Intenta no hacer ruido ¿Tienes tú la otra puerta? Yo estoy viendo la otra puerta Vale, yo estoy mirando esto Si entran por aquí para adentro Me los cargo Pero tienen que entrar primero ¿Ya? Es decir, la esquina, esquina, esquina Buah ¿Tumor? No ¿Qué hacemos, nos quedamos todavía aquí adentro o qué? Sí, sí, claro, por supuesto Hay una K Aquí, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya lo sé Pero no la puedo utilizar Porque solo tengo 15 balas nada más Y la puta Es que sigue a ver si hay una mira Con el tiene superviviente, Gonzo Estamos dentro Fua, al final nos deberíamos de haber quedado por allí Por las casas que te intentaste, ¿eh? Vale, tenemos tiempo Igual te dejemos a que vengan ¿Sabes que no me gusta nada esto de aquí? A mí tampoco Yo no estoy muy expuesto, pero tú sí Ya, estaba viendo a ver si venían ¿Sabes lo que...? Ah, vale, mira, mira Aquí puedo ver mucho mejor Me gustaría irme más al medio Por las casas Y si eso los escucho a los que vengo Coche Coche Ahí, y viene a mí ¡Viene a mí! Estoy contigo, ¿eh? Vale, vale Si eso tú le disparas Y que vayan hacia ti Sí, los ves No escucho nada No sé qué coño están haciendo Y por qué no vienen aquí Ni yo tampoco Se bajaron y creo que están campeando, seguro Puede ser Yo estoy acojonado Yo ni me muevo, ¿eh? Tienes mi espalda, ¿no? Yo estoy viendo la puerta esta Tú una puerta y yo la otra La putada que por aquí no podemos irnos Tenemos que esperar a que vengan ellos Ahora estamos chunguísimos Escucho ¿Dónde? Se están arrastrando No arrastrando Agachados Están al lado mío Si los escuchas irse por tu espalda Avísame, ¿vale? Sí Va a mirar yo la otra puerta Porque ahora estoy mirando La misma puerta que estás mirando tú Lo escucho cada vez más cerca Ok Pero se están arrastrando ahora Y yo estoy de un acojonado ¿Qué veis? Yo lo estoy pensando en supermar aquí ¿Sigue escuchándolo? No Se cierra el punto Ok Todavía le queda Todavía le queda Yo te digo a la hora No me fío Yo tampoco Yo de aquí no me voy a mover O sea O se están yendo O están aquí moviéndose Pero hace Se escucha como si se estaría moviendo Puede ser que se esté moviendo Estamos dentro Estamos dentro ¿Nos quedamos aquí? Sí ¿Te estás moviendo por afuera o por dentro? Sí No, no Por dentro Hostia Los acabo de ver En la casa En la casa Estoy super camper ¿Por dónde estás mirando tú? Ah, vale Por las casas estas Ahí Sí En la casa de enfrente La naranja está Vale, vale Te digo La casa en la que está Es en esta Vale Necesito una puta mira Para el car Te puedo dar una mira roja Punto roja Tengo una mira Punto roja En el car Pero Ahora si vienen por detrás A mí me hace mierda ¿Por detrás dónde es? Por tu lado Vale Pues métete en el centro Métete en el centro Ahí O voy de vuelta a mi lugar A mi otro lado Bueno Algunos que aquí puedo ver Desde ahí se te ve desde la puerta de atrás Gonzo, creo Gonzo ¿Qué? Que desde ahí se te ve desde la puerta mía No, no No, no Escucha pasos ¿De tu lado? Sí Como se asome alguien por aquí No lo voy a dejar Te tiro Esa es la cosa Pero Como se asome por la otra puerta Estoy muerto Ojalá no siga cayendo adentro Voy para el otro lado ¿Vale? Estamos dentro A ver A ver si Estamos dentro otra vez No Sal, sal Rápido Sal, rápido No Diría de esperar Ahora mismo está todo el mundo Mirando el punto Donde ha caído Te has ido para el lado contrario de mí He ido para algún lado Si Si con eso te vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estoy afuera Ahora estoy dentro yo Cualquier cosita Muerto Vámonos, mira por 8 Hay un K Por ahí No me fío, tío Que venga gente por atrás Gente en NW 1, 2 A la derecha tuya Hay gente, ¿vale? Acabo de coger una grasa Vale Yo me voy a quedar aquí, ¿eh? No me voy a mover Y cuando salte yo tengo que moverme Solo un metro para adelante, así que Y bueno Tienes que estar dos personas por ahí Estoy aquí viendo a ver cuando cruzan, ¿vale? Corzan a la calle Me han matado Me han matado, tío Y todo porque me ha cogido la zona azul, tío Vale, vale Quédate, quédate Me quedo, me quedo Vale, te digo por dónde te pueden y notar, ¿no? Paso insuficiente, me cago en una puta madre Puedo tener espacio insuficiente Ah, bueno, así Las 140 balas Yo la tenía hecha ya, tío Con la groza Y con mira por 8 en el carro Coño Estoy afuera del punto, ¿no? Sí ¿Has visto dónde me mataron? Hostia Pues por aquí te va a venir Ahí uno arriba mío No me dejas aquí, te apunto el conector Ahí uno arriba mío Pues aguántale, aguántale No te ha visto, ¿eh? Creo que no Pero lo escuché ¿Qué arma llevas? M4 M4 o M16 M16 Arriba tuya silenciada Eso es un silenciado Un car con silenciado Por los árboles Vamos a por los árboles M4 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 6 Hemos quedado los sets Ay, lo sabía que estaba bien arriba Si tuvieras venido con Nos hubiéramos hecho la sacada de Vaya padre Porque había dos car con Mira, dos giras por 8 Una groza Y dos Bueno, ha salido bien Sí, bueno Toma Le he dado a Red, ¿eh? No sabía que estaba arriba El cabrón Sí, bueno Sonido ¡Suscríbete! ¿Dónde nos tiramos? ¿En agua? Sí, vamos a agua Ahora ya ¿En agua o agua? Sí, sí, sí Yo creo que la gente ya se está dando mucho fuerte, que va mucho más gente a agua que antes A ver, cuando van en parias no va a entrar nada Mira, 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 mira como se ha tirado Ya me he tirado Díate, puede ser que no encuentro agua porque no veo las nubes Ahí está, ya está Con la M A ver, a ver la escuela que tal Mucha gente cae en la escuela Normalmente es que de la escuela se tendrían que venir ya para aquí, pero como hay tantas cosas en la escuela, la gente Y después de la escuela se van a... ¿A qué casa caes tú arriba? La... La de atrás de todo Y yo caigo en la de aquí ¿Vale? Que yo tengo más... Más... Idea con el paracaídas Que bien... Que... 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 Que no se mueva tu No, el paracaídas沒有 se mueve más Ahí está, están arriba Bien Bueno, al menos ya tengo una pistola He dejado ahí arriba una escopeta con las balas porque no la quiero Vale, tengo un MP Vale, tengo un conversador y un cargador rápido de UCI Vale Mochila por dos Bien Ahora puedo empezar a coger de todo Cargador rápido de AR Yo tengo un rápido ampliado Mochila nivel 1 ¿No hay cogida la mochila nivel 1 en serio? Venga coño, cógela Aquí hay mochila nivel 2 Vale Te lo marqué abajo Vale, intento ir por ello Vale, guay En el sótano Sí Chaleco del 2 De puta madre ¿Qué cosa? Chaleco del 2 Bien Tengo un casquito nivel 1 pero bueno, tengo un chaleco del 2 Tengo cuatro botiquines ¿Botiquines? No, botiquines no Lo otro Primero auxilio Primero auxilio, pero está bien Ok Eso va bien Encuentra el silenciado Si, el México es el hogar Saleco nivel 2, Fonto ¿Te lo marco? En la planta de abajo, lo vas a vetar como este Eh, perdón, en la planta de arriba Vale, las casas de por aquí todavía no las he ni mirado Estas Esas dos No las vine ahí porque me vengo a coger aquí el chaleco La planta de arriba, me dijiste ¿Hay uno? Sí ¿Adentro? Me lo he cargado, me lo he cargado Eh, ¿estaba ya muerto o estaba agonizando? No, 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 no Me lo he tenido que cerrar ¿Tenía algo? No A ver ¿Y en esta casa exactamente estaba el chaleco arriba o qué? No, en la otra En la otra Te lo he marcado Vale, vale, vale Te lo he marcado Vale, vale, vale Falla mía Me voy de aquí Me voy de aquí, tú Que tengo media vida Tiene que venir el puto compañero del nota S Vente aquí, vente aquí Vente aquí conmigo Y te juro Vale, vale, deja por el combate Está detrás del muro, Gonzo Puesto detrás de este muro, ¿vale? Me mata Que hija de puta ¿Dónde? Va con el Karen Sí, ya Fui a por él ¿Se mató a ti también? Sí Sí, me mató Guau Qué putada Qué mal, qué mal, qué mal Sí, tío Me encontré al moto tirado en el suelo Lo vi de respirar Lo maté A ese tío ni lo Ni lo escuché Ninguna de las Tío Pero estos no cayeron con nosotros No Estos vinieron a la pata Eso parece Voy a hacer un streaming Que me va Me va para el culo el juego ¿Vale? Vale, vale Lástima la gente Habían tres personas viendo Ya le da, ¿eh? Yo no Ahora le da Ahora le doy